Créanme lo que es un sueño que se me ha hecho realidad, de ver mi sector crecer con las obras del municipio. Gracias al señor alcalde que está trabajando por todos los sectores más necesitados y que vean. El cauterillado pluvial que se está colocando acá, un sector que según cuentan los moradores, hace más de 30 años que no se veía una autoridad por acá y bueno, estamos trayendo un poco de esperanza y decirles que tengan un poquito más de paciencia que vamos a llegar con la obra integral, con aceras y bordillos, pero también estamos ya tomando la decisión de mejorar toda la infraestructura de nuestra escuela, Futuro de la Patria, escuela municipal, que está acá en unas condiciones terribles. Hay una calle que pasa por el medio de la escuela donde los niños juegan al recreo, entonces eso no puede ser posible, vamos a tomar la decisión inmediata de hacer el cerramiento integral de toda la escuela y que las aulas tengan todas las condiciones, con aire acondicionado, etc., para que nuestros niños de acá del sector de La Cima puedan recibir las clases de manera más digna. Y al señor alcalde yo me le saco el sombrero que siga adelante trabajando y que Dios me lo proteja, siempre, hasta que él esté en mi centro. Alcaldía Ciudadana de Quevedo, Alexis Matute, Alcalde.